¡Muy buenas creador del señor! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos aquí con este bebé estúpido ¿A quién llamas estúpido, hijo de puta? ¿Te crees muy guay por ser el Rubius o qué, subnormal? ¡Eh! Cuidado con ese lenguaje, jovencito Cuidado con ese lenguaje que ya sabes que si hablas mal Youtube nos quita el dinero Y no podré comprarte más pañales, así que... Mejor, así puedo ir desnudo por la casa cagándome en las paredes Malparido, hijueputa Bueno pues estoy aquí con este pequeño hijo de puta Porque creo que muchos de vosotros no os fiáis de que yo pueda ser un buen padre O sea, ¿dudáis de mis skills de padre? Para ser un buen padre primero necesitas un trabajo de verdad, pedazo de imbécil ¿Puedes callar un puto mes, por favor? Pues eso, hoy os voy a demostrar que puedo ser un buen padre Creo Espero que sí Ahora veremos Límpiate la nuca que te huele a sudado puto noruego Me estoy aguantando, ¿eh? Me estoy aguantando el soltarle una hostia O sea... Bueno pues estamos en un juego de la Wii De la Wii antigua, no de la Wii U Eh... que estamos usando este mando, ¿vale? Y es un juego del mundo de Cooking Mama Que seguramente lo conozcáis, el Cooking Mama Pero este se llama... Cooking Baby No... Cooking Baby no No es un simulador de cocinar bebés, tranquilos Es un simulador de ser madre y cuidar a tu bebé Y te viene con este muñeco Y creo que... Está poniendo aquí en el menú Que te metamos esto, ¿vale? Aquí en el culo Oh dios mío, esto es muy raro Esto es muy raro, por favor Oh... Ya está Conectado el niño Hola, estás... ¿Te sientes a gusto? Me acabas de meter un mando por el culo como quieres que me sienta Vale, es la primera vez que juego esto en mi vida O sea, lo pedí por internet esto No sé cómo lo siguen vendiendo, pero lo siguen vendiendo Y vamos a ver qué coño hay que hacer A ver, menú principal, manual... Haz de canguro, haz de canguro Pues vamos a hacer de canguro, ¿no? Es de lo que trata esto Selecciona un bebé, pues... Yuto ¿Yuto te llamas? ¿Yuto? A ver, si quieres te cambiamos de nombre ¿Cómo quieres que te llamen? Carlos Pollagrande Vale, si quieres lo dejamos en Carlos, ¿vale? Venga Te cuida Yuto, hay que hacer cuatro cosas aquí Y a ver cuántos puntos nos dan O sea, no sé qué coño estoy haciendo con mi vida Jaja Eh... Vale A ver, habrá que coger al bebé así A ver, Carlos, ¿estás bien así? Vale Coge al bebé con dulzura, nunca lo sacudas Vale, Carlos Tranquilo, ¿eh? No me hagas sacudirte Sujeta al bebé como lo hace el mamá ¡Está llorando! ¡Lloráis de aquí! Sollozando, mira Carlos está llorando por el culo Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer? Vale Tranquilo, Carlos Tranquilo Oh, lo estoy consiguiendo Toma ya, chaval Llorando Pero... ¿Te quieres caer un mes, tío? ¿Qué te estoy diciendo? ¡Carlos! Tranquilo, vale, está tranquilo ¿Estás tranquilo ya? ¿Te gusta, Carlos? ¿Está mucho mejor? Sonriendo Oh, yes Lo estoy consiguiendo, ¿veis? ¿Cómo puedo ser un buen padre? ¿Eh? Guapo ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? No, 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 no Lo he conseguido He conseguido pasarme el nivel Vale, nos acaban de dar una moneda de oro, Carlos Espero que estés contento Que alguien me mate ya, por favor Dale leche al bebé ¿Vale? ¿Con qué? No tengo, no tengo un vibrón, tío No tengo un vibrón Dale leche al bebé Vale, vamos a darte un poco de chele Un poco de chele al bebé ¿What? La blanca de control hacia adelante ¿Está? ¿Así? No sé, ¿cómo coño? Vale, a ver si Vale, pero no, no, tranquilo, tranquilo A ver, Carlos Dime tú Dime tú cuando quieres que... Ah, vale, es la línea, es la línea verde Vale, es la línea verde ¿Tengo que mantenerlo aquí o qué? No entiendo nada, tío No entiendo nada, Carlos ¡Carlos! Si llego al punto rojo es estrés a mazo O sea, a mí me empieza a sudar la frente ¡Ja, ja, ja! ¡La calma, Carlos! A ver, a ver, ya, ya, ya Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos ¿Te quieres callar un mes? Te juro que me está poniendo nervioso el sonido que hace aquí atrás, eh, o sea ¿Cómo lo has hecho? ¡Hora del biberón! ¡Otro oro, Carlos! Lo estamos haciendo de puta madre ¿No estás feliz? Estaría feliz si tu aliento no oliera tanto a polla Es un poco... es un poco tocapelotas, eh, el niño Vale, ahora, 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 ¿qué te pasa, Carlos? ¡Estás bien! ¡Oh, le tengo que dar palmaditas el culo! ¡Ja, ja! Vale, a ver, a ver, a ver Haz que el bebé eructe dándole... ¡No! ¡Ja, ja, ja! What the fuck es este juego? ¿Por qué lo sacan? ¡Qué necesidad había! ¡Ja, ja! ¡Ten mucho cuidado! ¡Nunca sacudas al bebé! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Carlos! ¡Carlos, vale! Te voy a tocar el culo, ¿vale? ¡Pero no pienses cosas raras! ¡A ver! ¡WTF! ¡No, no, 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 no! ¡Sacúdale! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo siento! ¿Cómo lo hago entonces, tío? Así... ¡Pam! ¡Vale! ¡Tengo que darle como el azote ahí! ¡Ehhh! ¡Muy bien ahí! ¡Joder, como apesta, hijo de puta! A ver, me voy a poner de pie, me voy a poner de pie, eh ¡Pam! ¡No, no, no, no! ¡No sacudas al bebé! ¡Vale! ¡Le voy a dar flojito, ¿vale? ¡Le voy a dar flojito para que nadie se ofenda! ¡Así se hacen! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pero tío! ¿Entonces qué coño quieres que haga? Me van a cerrar la cuenta de Youtube después de esto ¡Pam! ¡Ahh! ¡Funciona! ¡Con el nil no funciona! ¡Ja, ja, ja! Vale, ahora sí Hay que darle súper... súper flojito para que eche el eructito A ver, venga Venga ¡Pam! ¡Pam! ¡Pero sí la ve! No, 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 no No sacudas así al bebé Me voy a dar lo más flojo que pueda, ¿vale? O sea... Espera el momento adecuado ¡Ah! 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 ¡Te mato! ¡Te juro que te mato, Carlos! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude por Dios! Vale, quiero conseguir alguna, 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 en plan un triple Pero es que no consigo el triple, tío Me he quedado muy poco tiempo, a ver si... Uno, dos, tres ¡Oh! Lo acabo de conseguir ¡El último! ¡Ya está! ¿Estás feliz? ¡Carlos está feliz! ¡Carlos está feliz! ¡Carlos está feliz! ¡Bien! ¡Bien! Así se hace, ¿ves, Carlos? Trabajo en equipo Juro que esta noche te mataré mientras duermes ¡Yuto! ¡Yuto el puto! ¿Quieres que te llames Yuto el puto? ¿Te gusta? ¡Venga! ¿Qué le pasa? Vale, le tengo que tumbar ahora algo ¿Dónde coño le tumbo, tío? ¡Carlos! ¡Wiii! 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 A ver, ¿qué, qué? Sollozando, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que tumbarlo? ¿Hay que tumbarlo, tío? WTF ¡Explínalo hacia la derecha! ¡Explínalo a la derecha! ¡Explínalo hacia la derecha! ¡Explínalo! ¡Esperate! ¡Esperate, cállate! ¡Cállate un mes, Carlos! ¡Uuuuhhh! ¡Oeuuuhhh!!! ¡No quiero nada! A ver, que hay que cogerlo así, hay que cogerlo así como si fuera Simba ¡Naaaaaaa! ¡Tú mes! ¡No! ¡OoLE! ¡Oooole! ¡Ooolee! ¡Toma por cul.. ¡Ostía! Vale, 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 me voy a tomar en serio, ya. Me lo voy a tomar en serio, a ver ¡Venga! ¡Ole! Venga, lo vamos a conseguir, Carlos, tú y yo ¡Ya está! ¡Ya está! Tan simple como eso, Carlitos Tan simple como eso Soy el mejor padre de la historia, que sí ¡Guapo! ¡Eres muy guapo! ¡Otro oro! ¡Esto me hace fácil! O sea, han hecho esto como para... no sé, ¿para quién? Bueno, para niñas de 10 años Seguramente Y yo estoy jugándolo, no sé qué estoy haciendo con mi vida ¡Ole los resultados finales! ¡Resultados finales! ¡Resultados finales! ¡Venga, Carlitos! ¡Dame suerte! ¡Dame suerte! ¡Ponte aquí a ver los resultados! ¡No me jodas, eh, Carlitos! ¡A ver! ¡Dame algo bueno! ¡100 puntos! ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¡Eso es oro! ¡Lo has hecho incluso mejor que mamá! ¡100 puntos puntos, Carlos! ¿Soy el puto amo o no? ¿Soy el puto amo o no? ¡No eres Rubius! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡We got the motherfucking gold, bitch! ¡We got the motherfucking gold, bitch! ¿Sabes hacer el love, Carlos? Te voy a enseñar a hacer el love Venga, Carlos, te has portado bien y te mereces dormir esta noche ¡Hala! ¡A la cama, Carlitos, que ya es tarde! Creo que lo vamos a dejar aquí para que Carlitos se vaya a dormir Si os ha gustado, dadle like y si queréis que cuide más a Carlitos También dadle like y decirlo en los comentarios Y nos veremos pronto, cracks ¡Venga! Dale a like para que Rubius me compre pañales, please Hola, guapos Antes de terminar este vídeo, quería avisaros, ¿vale? De que estaré en el evento de Samsung MadFan en Madrid el 21 y 22 de octubre Hare un show con Mangel, nos podremos orar ir los unos a los otros Y habrá música y cosas guays! Así que si queréis venir, mirar el link de la descripción y.... ¡Ai nos vemos! Su-suesuscríbete Y dale a like si quieres, su, su, suscríbete Y dale a like si quieres, ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni